Este martes, la Organización de Estados Americanos abordó la situación de Bolivia en la que presentó un informe preliminar sobre los comicios celebrados el pasado 20 de octubre. El Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA presentó los siguientes hallazgos. Hallazgo. Segundo, falsificación de firmas y alteración de actas. Del análisis de 333 actas seleccionadas, se verificó que 78 de ellas, es decir, un 23%, presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos, se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. Se encontraron, asimismo, varias actas en las que el Partido Oficialista obtenía el 100% de los votos. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible. Se analizaron, además, 176 actas de voto en el exterior que habían sido escrutadas en Argentina. De ellas, el 38% presentaron inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número mayor de votos que de votantes. Hallazgo. Cadena de custodia deficiente. En los departamentos de Chukisaki y Potosí, parte del cómputo de las actas electorales fue llevada a cabo en localidades diferentes a las establecidas originalmente por las salas plenas de cada tribunal electoral departamental. Si bien, ante las condiciones presentadas, podría justificarse el cambio de recintos, de acuerdo a delegados de partidos, ellos no fueron informados con tiempo sobre estos cambios, por lo que no pudieron presenciar el cómputo oficial luego del cambio de local. Los expertos de la OEA evidenciaron que en ninguno de los cinco departamentos visitados existen registros firmados ni constancias que acrediten las acciones relacionadas al traslado de material electoral tanto durante la jornada de votación como en la etapa postelectoral. Darío Noticias.